¿Qué qué qué? ¡Ay! De nuevo amigos, bienvenidos a un vídeo más de Sin Frenos MTV En este vídeo les vamos a presentar esta bicicleta que es la Industrias 925 Esta es una bicicleta de cross country, supuestamente donde de alto rendimiento Es una bicicleta de gama de entrada, por así decirlo, para este deporte del ciclismo de montaña Y algo que me gusta mucho es el cuadro de aluminio que es 60-61 Un aluminio muy bueno y el cuadro es bastante ancho Algo que nos gusta mucho de esta bicicleta es que además de ser un aluminio bastante resistente También vamos a contar con cableado interno, la parte de los frenos como la parte de la transmisión Es una horquilla Golf EXS, es una horquilla de 100 milímetros de recorrido Que obviamente no es de aire, sino que es de resorte, no tiene bloqueo Sin embargo es una horquilla que se comporta decente para el precio de la bicicleta Vamos a encontrar bastantes componentes de este tipo Que no son los mejores, pero son aceptables para una bicicleta de iniciación Y que te pueden llevar un poco más allá En la parte de los mandos y frenos tenemos unos frenos integrados A lo que son la multiplicación del desviador, firmados por Shimano Hablando de los frenos, son frenos de disco mecánicos En este modelo no tenemos frenos hidráulicos Con unos discos de 160 milímetros aproximadamente Frenan de center, te vamos a hacer algunas pruebas de frenado en descenso Para ver qué tanto son recomendables Obviamente si quieres empezar en el ciclismo Te empieza a agradar cada vez un poco más Quizás esta sea una de las partes principales Que vayamos a querer cambiar En cuanto a las llantas, vamos a tener el mismo modelo Tanto en la parte delantera como en la parte de atrás Es una llanta 4 Brothers del modelo de Sacval 29 pulgadas hecha para Cross Country El ancho de la llanta es de 2.125 aproximadamente Para mi gusto es una llanta bastante rodadora Pero también un poco delgada A mi que me gusta hacer un poco más de traileras O pasar por raíces Pues puede ser una llanta que quizás pienses cambiar Hablando un poco de la transmisión de esta bicicleta Tenemos en la parte de atrás una pata de cambios Tourney TX Firmada por Shimano También un cassette de la misma marca de Shimano De 7 velocidades 11.32 aproximadamente Y en la parte de adelante tenemos un biplato Las bielas son plásticas Y pues tenemos una buena relación Digamos que precio calidad Es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los modelos del mercado Entonces Es una bicicleta bien armada Que a lo mejor Lo que vayamos a cambiar con el tiempo Sea la masa Si queremos tener una multiplicación más grande En la parte de atrás Pero tendremos que cambiar todo el juego de la transmisión En la parte de adelante Tenemos una potencia De aproximadamente unos 60-70 milímetros Que es bastante cómoda Ambas modelos son de ICAL Aquí podemos verlo De Ford Brothers Y bueno Es una bicicleta que En mi opinión Pues tiene buenas prestaciones Para el precio El precio es aproximadamente De los 9.500 pesos En eso al menos la conseguí yo Y hablar un poco de la marca Industries Industries es una submarca O una marca asociada Con las bicicletas Belfort Entonces Son bicicletas que sabemos Pueden ser un poco sencillas Pero para ir empezando En este mundo del ciclismo de montaña Son bicicletas que te van a dar Bastantes prestaciones Y relación precio calidad Aquí también tenemos Una plaquita Porque ya la llevamos a emplacar También la vamos a verificar Y pues como dice la plaquita Hágale pues marica Vamos a ver Qué tal funciona Esta bici Mis fanos Si no le has dado like A este video Es momento de que lo hagas Porque por cada 50 likes Que tenga este video Le voy a invertir 100 dólares Es decir 2.000 pesitos A esta bicicleta Vamos a ver A cuántos likes llega Solo depende de ustedes Mi intención Es dejar súper dotada Esta bicicleta Una bicicleta Con esteroides Para ver Qué tanto podemos invertirle Qué tan agresiva Puede quedar Para obviamente Que pueda subir Que pueda bajar Súper bien Así que No olvides darle like Comentar Suscribirte Y bueno amigos En conclusiones Qué nos parece Esta bicicleta Si eres una persona Que quiere iniciar En el ciclismo de montaña Es una bicicleta ideal Para ti Y que no quieres gastar mucho Hay otros modelos también Pero esta es una bicicleta Bastante competitiva Ahora bien Hay algunas partes Algunas componentes Que como en todas Estas bicicletas Que son de gama baja O de iniciación Tenemos que ir cambiando Uno de esos componentes Para mi gusto Serían los frenos Cambiar de frenos mecánicos A unos frenos hidráulicos Y bueno amigos Pues desafortunadamente Vamos a tener que dejar En receso Esta bici Por un tiempo Al menos En lo que podamos Conseguir algunas cosas En lo que podamos Invertirle un poco más En los accesorios Que creo que son Los puntos débiles Vale la pena Comentarles Que antes de que se destruyera El desviador Solamente había hecho Unos 50, 70, 75 kilómetros Es decir No he sacado mucho provecho De la bici La última vez que la usé Fue hace un par de semanas Fue en un trail muy bueno Quería comentarles Que la bici sube bastante bien No tiene ningún problema Para hacer ascenso Creo que las mayores áreas De oportunidad De esta bicicleta Están en el descenso La transmisión Era bastante decente Hasta hace un momento Sin embargo En el descenso Creo que es donde muestra Algunas de sus debilidades ¿No? El principal punto Es los frenos Como ya les había comentado Creo que los frenos mecánicos No son muy buena idea Segundo punto Que a mí Mi parecer También te va a ayudar A descender O mucho mejor Son unas buenas llantas Ya me cae en una ocasión Sin embargo Pues suficiente Como para decir Oh wow Tengo que bajarle un poco A la velocidad ¿No? Y Ahora el tercer punto Que también vamos a tener que cambiar Pues va a ser La pata de cambios En resumen Mis panas Pues esta bici Es una buena bici La verdad Es que me hubiese gustado Poder sacarle más provecho Vamos a tener que esperar Un poco para ello Creo que El cuadro Es una excelente plataforma Si lo que buscas Es tener una bicicleta A un muy buen precio Y después Ir cambiando componentes ¿No? Hasta lograr a lo mejor La bicicleta Que te gustaría tener Sin embargo Teniendo en cuenta eso Pues también es una bicicleta La que Además de comprarla Pues tienes que invertir Un poco más ¿No? Una experiencia propia Por así decirlo Es Yo hubiera preferido Invertir un poco más En la siguiente categoría Antes que Comprar una bicicleta Muy básica Y irle comprando componentes Que son muchas veces Pues De un solo uso Hasta aquí el video Del día de hoy No olvides suscribirte Para que puedas Seguir viendo El resto de modificaciones A esta bici No olvides suscribirte No olvides suscribirte